Yo cuando alguien dice que es el creador en mi juego Yo he creado todo el juego, enterito tío, me he pasado día y noche creándolo tío Ay por favor, que mentirota Me ha costado muchísimo, te lo juro Bueno sí, creo que deberíamos de irnos, te sigo contando mientras vamos en el parkour y eso Espera Eh, a ver, vale, dime rapidito, vale, que no tengo todo el día, tengo ruedas de prensa por ahí, así que va En fin, la hipotenusa Rápido Yo soy el creador, no tú A ver, prácticamente yo he creado el juego, solo que como yo soy tan buena persona, te he dado el mérito a ti, ¿sabes? ¿Qué? Yo estoy tan impactada como ustedes No puedes hacerme esto cuando literalmente he creado todo esto solo para ti Te lo escapé Eh, eh